¡Hey! ¿Qué pasa barbas? Estamos un día más en este vuestro canal, estamos un día más con Pokémon GO y como estáis viendo estoy manejando aquí la burrada de Magikar que tengo hoy, como veis en el título del vídeo, hoy vamos a evolucionar de Magikar a Gyarados y poco más que deciros, estuve una semana de vacaciones en la playa, por eso tengo tanto Magikar tengo ya... me costó muchísimo, me costó, creo que fueron 3-4 días, pero... 3-4 días de estar ahí dándole duro, ¿vale? Y nada, lo que vamos a hacer es empezar a transferirlos a todos, ¿vale? A ver... vamos a transferirlos todos, voy a pasarlo rápido y ahora os comentaré un par de cosillas a ver qué tal nos sale nuestro Gyarados, a ver si es muy fuerte o no, yo creo que sí mis esperanzas son bastante altas, espero que llegue por lo menos a los 1.500 yo creo que sí que nos llegará, yo creo que por lo menos nos llegará y nada, vamos a pasarlo... lo voy a pasar rápido porque esto es un coñazo, tengo muchísimos Magikar para transferir por lo tanto, no quiero aburriros, vamos a ir directamente al grano esto... poner una música bonita, música relajante mientras que paso los Magikar y nada, vamos a seguir transferiendo y al lío, venga... ¡Suscríbete al canal! Subiendo Magikar no sube apenas nada, por lo tanto, vamos a evolucionarlo directamente vamos a ver qué tal se nos da, por favor... Un Magikar de 140... yo creo que subirá a 1.400, 1.500 seguro, seguro, pero seguro tiene que subirlo, tiene que subirlo... a ver... qué coño le pasa el volumen, tío, yo no le he dado... jajaja... vale... guapísimo... por fin lo tengo... registrar de la Poké... qué calor tengo, dios mío... a ver... oh... mil 432... está muy bien, tengo 21 mil, casi 22 mil polvos estelares para... vale... tenemos hidrobombas y... vale... está bastante bien... vale gente, pues continuamos... seguimos aquí con los Magikar, me está saliendo bastante bien... He transferido todos ya, todos los que tenía Vamos a subirlo, todo lo que podamos A nuestro Yara 2 Y vale, vamos a darle A ver 1510 ya, está bastante bien Vamos a seguir subiendo el poder, poder 1548 Vamos más poder 1586 Sube muchísimo la verdad Y tiene muchísima proyección, no sé si os estáis viendo Que es la barra esta Del semicírculo que hay Y le queda muchísimo para subir 1641 Vamos, podemos subirlo Dos veces más, no sé si llegará A los 1800, pero Telita, eh Telita, este Yara 2 puede ser Muy bueno, 1737 Se ha quedado en final La verdad es que un Yara 2 que me ha salido Bastante bien, me esperaba muchísimo menos Y la verdad es que me ha salido bastante, bastante bueno Así que nada, es bárbaro, lo vamos a dejar aquí Espero que les haya gustado el vídeo Solo quería enseñaros la evolución del Magic Canal Yara 2 y nada Que a la barra os acompañe Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!